M-A-E-I-O Antes... Antes yo no era nada. Y sin la luz de tus manos todo era frío y miedo. Cuando digo amor, te veo. Señoras y señores, Elena Ferri y el Cuarteto Aquilea. Si pensara alguna vez en lo que fui, no tendría ni la fuerza de vivir, pero yo sé que hay que olvidar. Pues es lindo. Y olvidó sin protestar en la oscura caravana del dolor de los hombres que perdieron el hogar. Sin blasfemar, sin un rencor muy sola con mi canción. Gracias. 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 Gracias.